Miren, ayer nosotros conversábamos en este espacio, fue corto, pero sí hablamos, hacíamos referencia de que en la acusación del Ministerio Público hay varias personas que son de familias de renombre, que es lo que normalmente aquí se dice en la sociedad dominicana, gente, muchachos que son de familias de bien, pudientes, de hecho Cristian hoy publicó una caricatura también en el periódico El Día, que hay que hacerle, y uno le hace la mención porque han hecho muy buen trabajo, donde ponía dos mundos, una es la caricatura de la estafa de los muchachos de barrio, que ellos lo hacen porque son de barrio y son pobres, y ponía otra, una caricatura, ojalá lo podamos conseguir, lo dije ahora, María Teresa no lo tenía, pero si lo conseguimos lo vamos a compartir, y ponía a otra persona que es, digamos, uno con traje y con saco y corbata saliendo con unos maletines de una oficina y entonces el perrito pregunta, ¿y ellos por qué lo hacen? Entonces eso es básicamente el espíritu de lo que quiero comentar ahora. Ese 20% que el Ministerio Público ha puesto en el expediente, en el caso Medusa, que las empresas que trabajaron en el plan de humanización del Ministerio Público, pues aceptaban dar el 20% al entramado de corrupción que se formó a lo interno en la Procuraduría General de la República. Y la verdad, pero el tema de ese 20% no es un tema nuevo, no es un tema nuevo, y lo voy a retomar, aguántemelo ahí, pero primero quiero hacer ese contexto. Yanalain Rodríguez entró a la Procuraduría General de la República que uno se preguntaba, ¿pero cómo a este joven lo nombraron en la Procuraduría? Era CIRD. Recuerdo en ese tiempo había muchos rumores de que quien iba a ser el Procurador General es el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Todo el mundo pensaba que era Luis Henry Molina el que iba a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. De buenas a primera, eso fue la sorpresa de ese nombramiento 16 de agosto de 2016, cuando el presidente Danilo Medina lo hizo. Pues al final entendimos y pasó. Yanalain manejó el expediente Odebrecht. Y en el caso de Odebrecht, ¿qué se habló? Bueno, de cómo funcionaba esa estructura de corrupción del Departamento de Operaciones Estructuradas. Y aparentemente, según el Ministerio Público, pues esa estructura de operaciones estructuradas es lo que aprendió el equipo de Yanalain Rodríguez. ¿Ustedes recuerdan que le dije que en la Procuraduría se desplazaron a fiscales que tenían muchísimos años ahí, personas que eran superiores y habían unas personas nuevas, jovencitas? Porque recuerdo, en el momento le decía, ¿pero por qué decirlo como término despectivo? Como que si ser joven no fuera una posibilidad, o sea, si fuera una excepción para usted tener un alto cargo en la Procuraduría. Pero ahora, viendo todo eso, uno entiende por qué esos fiscales decían que los desplazaron por gente joven que llegaron. Y es que es personas sin experiencia a cargo de procesos tan delicados como los que llevaba el Ministerio Público que al final ustedes vieron, los tres brazos no sirvió para nada. Odebrecht tampoco. Tucano ni se diga que empezó bien encauzado y al final en el camino esto se acabó. Porque nosotros los que cubríamos la fuente teníamos información y muchísimos datos y mucha gente que quedó fuera, que nosotros los vimos. Como dicen la gente, con estos dos ojos se lo van a comer la tierra. Nosotros vimos fotografía, nosotros vimos información que mandó Brasil con relación al caso de los tucanos, pero a nadie se lo sometió. A esas personas no se le, no se le, no le, no lo sometieron a la justicia. Entonces, parece que era básicamente entrenándose con Odebrecht. Déjame ver cómo funcionó el departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht, que era lo que hacía aquí. Por nosotros entonces lo estamos aplicando, porque parece que fue una escuelita para este equipo que estaba en la Procuraduría General de la República, aparentemente. Porque todo lo que contiene el expediente te desglosa de que empezaron también un esquema de sobornos, un departamento, unas personas que estaban haciendo este mismo mecanismo y usaban de hecho codinomes, usaban nombres, porque aquí habla una persona de casa grande, otro habla número uno, otro habla... Entonces, eran todos ese tipo de códigos que parece que en la Procuraduría General de la República, pues, la utilizaron. Y ese mismo mecanismo parece ellos encontrar el elemento de que, bueno, como el 20% ha sido un caso, un proceso que siempre ha estado lamentablemente en República Dominicana, pues ellos se ampararon también en ese procedimiento. Ustedes recuerdan el arquitecto que se suicidó en la OISOE. ¿Por qué? Porque le dieron la obra y al final tenía tanta presión porque le estaban cobrando dinero y lo tenían endodado y no lo querían pagar su cuarto. Él lo que dijo, bueno, aquí me suicidé. O sea, y yo culpo a fulano de tal por ese entramado que estaba ahí. Pues desde la Procuraduría saben cómo funciona ese entramado de corrupción que ha estado siempre y decidieron utilizarlo. Y una de las cuestiones que se planteó, y es un caso de más relevancia, es el de Max Constructores, que el propio ministro de la presidencia hasta hace dos días, porque ya el presidente de la República aceptó la suspensión, digamos, la licencia que pidió y nombró a alguien de manera interina, pues Lisandro Macarrulla se vio obligado a pedir la licencia porque salió a relucir que él negoció, de acuerdo al Ministerio Público, con el Procurador General de la República, entregar un 20%. Y una empresa, usted se pregunta, ¿por qué una empresa como Max Constructores, que tiene toda la experiencia de estar trabajando con el gobierno dominicano, accede a dar un 20% de lo que va a construir al Procurador General de la República? Y que esas entregas lo hizo su hijo también, Lisandro Macarrulla Tabar, que es uno de sus hijos y el gerente de la empresa familiar en esos momentos, usted se pregunta de por qué entonces accede a entregar esos recursos. Y nada, eso lo hacen porque ha sido una cultura que ha estado y está en nuestro país. Aquí estamos viendo la fotografía del gerente de la empresa Macarrulla, también la empresa es familiar. Entonces, pero ¿por qué el 20%? ¿Por qué no se lo encontraron extraño entregar un 20%? Porque aquí ha sido una cultura siempre, la construcción, de que las personas te dicen, yo voy a licitar, yo voy a participar a tanto, pero a ti yo te voy a sacar lo tuyo. A fulano, mira, te va a tocar tanto, ayúdame a conseguir este proyecto porque te voy a sacar lo tuyo. Eso es una cultura muy enraigada que aquí se tiene que, tiene que suspenderse porque es lo que ha servido de hecho como mecanismo de clientelismo, mecanismo de soborno a las propias autoridades porque a veces, si yo he tenido personas que han ejercido función pública que me dicen, pero es que no, no es el funcionario que pide tampoco el porciento, son las empresas que se le acercan y se lo ofrecen, como lo hacía Odebrecht, son las personas que se le acercan a ellos, le ofrecen esos recursos y corrompen. Es decir, la corrupción no es solamente a nivel del funcionario público, ha estado también a nivel del empresariado y que son de las cosas que se tienen que cambiar en este país, de no permitir que esto siga ocurriendo. ¿Por qué? Porque el entramado que estaba a cargo del ex procurador general de la República, según esta operación, encontró personas, encontró esta tierra fértil de gente que sí, que le dijo, sí, 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 te vamos a sacar el 20%, nosotros se lo vamos a entregar, entiéndanme este proyecto, pero ese 20% es a costa de que te voy a aumentar el precio del inmueble o del trabajo y eso se lo vamos a sacar al Estado, el Estado lo va a pagar y parece que para el Estado no hay límites, que al Estado usted le puede cobrar hasta mil veces lo que cuesta un producto y no tiene ningún tipo de consecuencias y son de las cosas que hay que cambiar, son de las cosas que a raíz de este expediente que se pone en evidencia la corrupción también a nivel empresarial que existe en este país y que no podemos seguir dándole más cabida. Que por lo menos este caso sí va de evidencia de que hay que frenar, de que no más sigan ofreciendo 20%, otros recibiendo 20%, porque es una cultura muy mala y que se ha perpetrado en el tiempo. No hay más tiempo, lamentablemente. ¿Tenemos que irnos? ¿Tenemos? Ah, la caricatura. Perfecto. Ahí está. Gracias, chicos. Aquí encontramos la caricatura de Cristian. Miren ahí lo que dice la caricatura. Ellos lo hacen. Déjeme ver, señor. Usted tengo que ponerme los lentes, pero yo no lo veo desde aquí. Usted lo está viendo desde su pantalla. Ellos lo hacen porque son de barrio, no tienen recursos. Creo que es la palabra. Y entonces va saliendo el señor con la colbata, con mucho dinero, que es un hombre rico. Y el perro pregunta, ¿y ellos entonces por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Esa es la pregunta de por qué. ¿Por qué? Porque el que no tiene ética, el que roba, el ladrón, no importa su condición social, el que le gusta lo ajeno, lo que no es de él, no importa de dónde pertenezca, esa persona lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la miseria humana que necesita recursos para aparentar siempre va a buscar el beneficio particular. Y eso es lo que tenemos que ponerle freno para no seguirla alimentando. Será hasta mañana, señores. Aquí en La Cosa Como Es, nos veremos en una próxima edición. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!